La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. De Corralto y a Valdivia, mientras se duerme la tarde. Por un camino de luna, voy remontando las aguas. Por un cendero de plata, va mi barca sobre el río. Es la luna que se baña, en la noche y en el frío. En el río que se cae, se está bañando la luna. Se está bañando desnuda, toda vestida de espuma. Voy cantando por el río mientras la luna se baña. La noche canta conmigo y yo canto con el alma. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. La, 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 la Vengo de niebla y amargo y he quedado sorprendida Porque no he visto nublado ni de amargura sabido En el agua se dibujan mil reclucos caprichosos Es la luz de las estrellas que se duermen poco a poco En el río calle, calle se está bañando la luna Se está bañando desnuda, toda vestida de espuma Voy cantando por el río mientras la luna se baña La noche canta conmigo y yo canto con el alma La 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 Amén.